Ella es mucho, mucho más que amiga mía Se parece más a mí que el mismo yo Ella calienta mi motor cuando se enfría Y me levanta cuando caigo de dolor Ella no hace nada más y nada menos Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos Y darme valor Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe dónde estoy Aunque me esconda Y me deja ser tan libre como soy Hace que calla cuando quiere que responda Y me responde solo cuánto quiero yo Y a veces pienso que la quiero Y otras veces no Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre Es mi madre La mujer que dio por mí su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Es mi madre Es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre Es mi madre Es mi madre